Algún extraño punto de tus lindas caderas, tu manera y tus caricias y esta forma tan sentir con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia, me arrebataste un beso Fue el momento tan bonito que no supe que decir, yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi sencilla y todo mi mundo, y aunque te parezca un zurdo Nunca había encontrado a nadie que se te asemeje a ti Tienes diez en tu perrucí Te regalo del corazón solo a ti Y claro que si, mi vida Te regalo ese gran corazón que ya tengo parlado Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias Que me van a hacer sentir lo que yo siento por ti Te regalo mi sencilla y todo mi mundo, y aunque me parezca un zurdo, nunca había encontrado a nadie Este te hace mequiatrín, tienes diez en tu perfil El regalo del corazón solo a ti Te regalo un pedacito deadım, cuando le digo esto de mi